Galardón, el tema de esa hermosa alabanza Cantamos con todo el corazón en esta noche Así sentaditos, pero acompáñame con sus palmas Y le cantamos al Rey de Reyes, Aleluya Se acopan a la cabez de esta noche, Iglesia Aleluya Escuche hermano, hermano, amigo y amiga, escuche Que espera el pecador, mi Señor Que llegue de sus pies Hermano, amigo, mi Que llegue de su gran poder Que llegue de la tirada de su pasión Que espera el pecador, mi Señor Que llegue de sus pies Que llegue de sus pies Que llegue de sus pies Tengo en cute look Donde estas viejas y el rey Tengo en longa donde estas viejas y el rey Amigos y amigas, vengan los pies de Dios Él te ama, Él te quiere perdonar, Él te puede Oiga Si servo en mi Señor, tú le das Me espera un galardón, si fuera yo Si en mi tumba estoy, el cielo muy fiel El Señor de mí me levantará Si servo en mi Señor con la sal Esperando al galardón Si en mi tumba estoy, el cielo muy fiel El Señor de mí me levantará Si en mi tumba estoy, el cielo muy fiel Si en mi tumba estoy, el cielo muy fiel Si en mi tumba estoy, el cielo muy fiel Su palabra dice, doctor el que me dice Señor, Señor el caray y el rey de los cielos Somos grandes la voluntad de mi Padre Tu Señor es tu lugar ¡Gracias!